Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en que lo perdimos todo Pensando en que lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo pensando en que lo perdimos todo Pensando en que lo perdimos todo Pensando en que lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Hasta una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Yo fuiste con otro que como yo nunca te amaría Por más que tenga todo el dinero la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me sabe en a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la voy a mover Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos en el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy sin atado Prendiendo un film y solo el coronao Deje salir si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al sol, pendiente a ti Pendiente si eso es una story Pendiente por si solo está feliz Y como no estaba aquí Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en realidad Historial Subiré un par de historia Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh, uh-oh Pensando en cómo lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh, uh-oh Pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo, Polima eted por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Olá, sintió en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Gracias por ver el video.